Muy buenas, chavales. Se acabó la temporada, así que toca abrir cofres. Bueno, pues si os parece, empezamos con la cuenta grande. Abrimos el cofrecito. Ahorita para mí. Triple lápida. No estoy usando ninguno de los dos, pero... Soy más de lápida, la verdad. A ver, ¿qué más? ¿Esbirritos o dones con lanzas? Esbirritos. Recolector o golem de hielo. Pues no soy ninguno de los dos, pero voy a coger el golem. ¿Esqueleto gigante o bobo? Voy a coger el bobo porque es lo que más piden para donar. Tampoco lo uso con esta cuenta. Y voy a abrir ahora el cofre del clan. A ver si hay que haya más suerte y sale legendaria. Esbirritos, barbaritos, cohetitos, bombarderitos, gorrinitos, espirititos y no hay legendaria. Espejito, espejito, dime por qué no me has sacado legendaria. Bien, siguiente cuenta. A ver, ¿qué nos trae esta? Ahorita. Otra vez, esbirritos. No me fastidites. No me fastidites cuando haces esbirrititos. ¿Cuáles esbirrititos? Porque el espiritito es... ¿Máquina violadora o lanzadiardos? Pues... Como veis, tengo los dos a nivel 1. Pero me gusta más el lanzadiardos. Aquí sí que hay legendaria. Y en esta estoy usando el verdugo, así que no me lo pienso. ¡Sorpréndeme! Tronco que me daría para subirlo al 2. Que no lo estoy usando, pero... Pero y sí, sí. Y sí, sí. El leñador, como veis, lo tengo para subirlo al nivel 2. También no lo uso. O sea que... Tronquito. Vale, pasamos al cofre del clan. Olito. Espiritilio. Esbirritos. Hoy los esbirros están... Que se salen del cofre. Rayo. Flechas. Cañón. Barrel de duendes, que eso está bien. Y lanzadardos. Bien, turno ahora de la cuenta de mi hijo. Empezamos con el de elección. No nos queda otra. Es curioso. No nos queda otra. El de elección. Bueno, es igual. Bárbaro. Cuatro comunes solo de cada. Qué porquería, ¿no? Esto pinta que no va a haber legendaria. Son muy pocas comunes. Pues yo que sé, es que cualquiera. La cuenta de mi hijo. Estoy usando ese hueso. O sea que ninguno de los dos. Pues mira, voy a coger los duendecillos más comunes. Bárbaros o arqueras. Aquí sí que estoy usando arqueras. Pero ya las tengo a tope. O sea que me darían ciento de ocho. Ciento de ocho, no. Ciento ochenta. Ciento ochenta me darían de oro. Voy a coger los bárbaros. No por ciento ochenta de oro no. Es tontería. Mosquetero gigante. Pues mosquetera. No estoy usando. Sí señor. Me falta muchísimo. Pues subirle al nivel diez. Subirle al nivel diez una especiales. Para volverse loco. Y aquí me gusta más el barril. Vamos a abrir el cofre de clan. Morito. Torre infierno. Caballero. Tesla. Mortero. Espíritus de fuego. Esqueleto gigante. Y la máquina violadora. Vamos a abrir este cofre mágico. Que tengo desbloqueado por aquí. A ver. A ver si consigo una legendaria. En esta cuenta. Esbirros. Y venga esbirros. Ariete. Horno. Descarga. Montapuercos. Y verdugo. Nah. Porquería. Para esta cuenta es porquería. Y por último. La cuenta peque. Aquí aún no he podido llegar a las cuatro mil. O sea que no hay cofre de elección. Pero todo es Andara. Abrimos el cofre de clan. Morito. Flechas. Máquina violadora. Choza de bárbaros. Horda de esbirros. Exploración. Espíritus de fuego. Y la furia. Qué rabia. Bueno. Pues esto ha sido todo. No tengo mucha suerte últimamente con las legendarias. Y me toca comprarlas. ¿Qué le vamos a hacer? Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Danle al like. Todos los chicos. ¿Qué le vamos a hacer? No. Ahí. Gracias por ver el video.